El rumor es, Verónica Toussaint se fue porque no soporta a la mujer de Videgaray. Esa es mi versión, ella tendrá la suya y habrá la verdadera. A raíz de la partida de Verónica Toussaint, muchos han recordado la vez que tuvo una discusión con Sofía Rivera en 2020, que hizo que se saliera del programa Que Importa. Pero, ¿qué tan ciertos fueron esos rumores? Quédate, que aquí te desmanuzamos la información completa. Verónica Toussaint participó en numerosos programas de televisión, pero el que más se le recuerda es que importa, pues ahí estuvo varios años presentando noticias de forma cómica junto a Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristóbal, alias El Estaca. Tristemente, para los espectadores de dicho programa, Verónica se despidió en junio de 2020, según ella, para iniciar nuevos proyectos laborales. Sin embargo, los usuarios no le creyeron, pues se dijo que Sofía Rivera, pareja de Eduardo Videgaray, estaría detrás del despido. Verónica Toussaint en su momento comentó que Eduardo Videgaray la invitó a integrarse a la corneta tras coincidir en una emisión de miembros al aire. Los años que trabajaron juntos en radio los condujeron a la realización del programa ¿Qué importa? junto a El Estaca. Sin embargo, en 2020, la salida de Toussaint del programa desató rumores sobre conflictos con Sofía Rivera Torres. Aunque Verónica Toussaint lo desmigió en el minuto de que cambió mi destino, afirmando que su renuncia a ¿Qué importa? no se debió a diferencias con su excompañera Sofía Rivera, quien en la actualidad es esposa de Eduardo Videgaray. No me choca, yo al contrario tengo mucho que agradecerle a Sofía, yo aprendí muchísimo de ella, afirmó Verónica Toussaint, algo que sin duda nadie le creyó. Mientras Verónica se comportaba como toda una dama y evitaba hablar mal de Sofía, la ex integrante de la Casa de los Famosos se dedicó a criticarla en otro programa, tachándola de vieja, envidiosa, de tener mal carácter y de haberse sentido desplazada por alguien más joven. Y es que desde que Sofía entró al programa, le robaba protagonismo a Verónica, pues tenía preferencia por ser la señora de Eduardo. Así que Verónica, con toda su profesionalidad, prefirió retirarse para evitar problemas y cuidar su amistad con Eduardo. Para el público que veía el programa por la autenticidad de Verónica, era evidente que Sofía sentía cierta envidia por ella. ¿Cómo se despidió Verónica Toussaint de qué importa? No está fácil lo que les voy a decir, pero pues hoy es mi último día aquí en Quimporta. Me voy a poner seria, quédense. Me van a hacer llorar. Dijo Verónica enlazada con el programa por videollamada, tras agradecer a la televisora del programa que me dejó estrenar este canal haciendo qué importa, confiando en mí, en mi trabajo. Se dirigió a todas las personas que hacen posible este programa. Recordó que junto a Eduardo y el Estaca, hace cuatro años hicimos el piloto para este programa. Me invitaron y empezamos juntos esta aventura. Ahora me toca empezar a jalar palmontes sin ustedes. Cerró su despedida diciendo, seguir este camino sin ustedes da susto y creo que estoy lista para intentarlo. Muchas gracias, qué importa. Pero, ¿por qué le daba susto? Si se supone que se iba a trabajar con otros proyectos. No debería haber problema. Muchos creen que es obvio que hubo pleito. Eso de que tiene proyectos no justifica mucho su salida. Su sección en qué importa no duraba más de 10 minutos y este programa se transmite en la noche, así que no le quitaba mucho tiempo. Ante la noticia de su partida, los conductores del programa se pronunciaron con emotivos mensajes para su colega, entre los que destacó el de Eduardo Videgaray. Pero, ¿quién sabe? Quizás hay más misterio detrás de esos mensajes. Soy fan de tus capacidades, de tu talento, de tu sentido del humor, de tu inteligencia. Ha sido un enorme privilegio que hayas estado con nosotros todos estos años. Entiendo que tienes que volar. El cielo es el límite, mi querida tu saint. Comentó Videgaray en el 2020 sin imaginar que solo cuatro años después tendría que despedirla para siempre. Tras la triste partida de Verónica, Eduardo Videgaray y el Estaca no pudieron evitar las lágrimas. Los conductores fueron invitados a Sal el Sol y no pudieron contenerse al recordar pasajes de su vida junto a Verónica. Imagínense, Eduardo y el Estaca siempre tan serios y profesionales, soltando lágrimas en plena entrevista. Al parecer, la huella que Verónica dejó en ellos es tan profunda como los rumores y chismes que siempre la rodearon. Era un ser único. Nunca he conocido a una mujer como ella. No lo podía yo creer en realidad. O sea, no, todavía no sé. Descansa en paz, Verónica Toussaint. Disfruta de las exclusivas aquí y del enfoque particular como no lo verás en otro lado. Exclusivas TV